I want you give me a Why don't you give me no love Vale Hay que contar ahí cositas Y Sin Senron Claramente Tenemos a Sin Senron aquí Que hemos jugado los dos este fin de con Barajas y Sin Senron Y nos ha dado muy buenos frutos Si La verdad que es un pepino Para que no lo vamos a engañar Entonces Sin Senron Para mi va a ser Va a ser el mejor El mejor líder Del formato Porque prácticamente todas las cartas que juega El mazo Buenas Dabjusa Todas las cartas Que juega el mazo normal lo juegas en este deck Porque todos los dragones son de bloque Entonces Yo si tuviese que ir sobre seguro Sinceramente si tuviese que montarme un mazo Ahora mismo me montaría Sin Senron ¿Por qué? Porque añadiendo un par de cartas amarillas Que vas a tener de antes Te puedes montar la versión normal Para jugar en tus torneos y tal Y Con que tengas El core de los dragones Ya puedes jugar en un bloque ¿Vale? El Metikabura lo necesitas en ambos casos Entonces yo para mi Si tuviese que montarme un deck ahora mismo Sería este Me parece el deck que es más O sea que Más rentable es montárselo ¿Vale? Encima los objetos hemos visto al principio de la transmisión Que no estaban muy caros tampoco No Así que Nada mal ¿Vale? Sin Senron ¿Qué hace? Vale Entonces A ver Sin Senron Cuando pega Miras 5 y te quedas un Saudodragon ¿Vale? Luego Cuando Al final del turno Vas a escoger un Saudodragon Y lo pones en Active Mode ¿Vale? Y luego Si tienes un Metikabura Que es un unison de coste genérico 4 Y O tienes 3 o menos vidas Robas 2 cartas Y enderezas 1 y haces Awakened ¿Vale? Y luego El Sin Senron Por la parte de Awakened Cuando pega roba Endereza todos los Saudodragon Al final del turno Y pagando 6 amarillos Te puedes traer Saudodragons Con diferentes nombres De Del drop area Al campo ¿Vale? Entonces ¿Cuál es el plan del mazo? El plan del mazo En teoría Lo que quiere hacer ¿Vale? Es Prácticamente Aguantar todo lo que pueda Y llegar al turno 6 Que sabes que si resuelves la habilidad Y tu rival no te va a tirar un Un counterplay ¿Vale? Ganas Seguro O sea No es posible no ganar ¿Vale? Es muy Es Es abominable ¿Vale? O sea Es un mazo de control puro y duro Es un mazo un poco aburrido ¿Vale? Pero Es muy sólido Entonces Lo que lleva Es 4 mechikabura Que es la carta más importante del mazo Por 4 es un unison blocker Que cuando se le quita un market Por daño Te gira algo Gira una carta del rival La que quieras Una carta Carta Brutal ¿Vale? O sea lo que quieras Entonces Secretas 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 Te puedes quedar El propio Shinsenron Que además Recordemos que cuando tú haces control de una battle card Los efectos de que se remueve del battle area Los resuelves tú Entonces Si te quedas Con un Shinsenron Grande del rival Tú robarías dos cartas Y bocarías la bola Claro ¿Vale? Entonces Pues Esta carta Es Impresionante Sí Es que Es que es brutal este unison O sea Es muy brutal Nada Luego 3 Release from Evil Pues es una carta Que la tienes que llevar Porque no tienes counter Sí Sí No sé si a lo mejor Podrías meter el counter El counter promo De Goten Sí Pero aquí tampoco es tan bueno Porque no tienes Tanto unison Solo tienes el Mechikagura Entonces no sé Pero esta carta Te puede salvar Porque Por ejemplo Si te están pegando Con un triple strike Pues se lo niegas O cosas así ¿Vale? Entonces está bien Sí No es santo de mi devoción Pero no está mal Es una opción Válida Luego La cadena De Shinsenron La explico toda junta Sí Aquí juegas dos dragones Que es Shinsenron Y Shinsenron ¿Vale? Tienes los costes 1 Que Uno te busca el Shinsenron De entre coste 2 y 4 Y otro te busca el Shinsenron De entre coste 2 y 4 ¿Vale? Sí Entonces el Shinsenron De coste 4 Lo que hace Perdona El Shinsenron de coste 3 Perdona Lo que hace es que Es un 15.000 crítico Que cuando lo juegas Te traes un Sautodragon de coste 4 o menos Del droparie a la mano ¿Vale? Para reciclarte bolas Es lo mejor Sí O para reciclarte el Haze de coste 4 Etcétera Sí Y el Shinsenron de coste 4 Es un blocker 19.000 Que lo que hace es que Cuando lo juegas Un líder O una Battlecadenters mode No puede atacar Con lo cual Congelarías el líder Del rival Sí Que es muy importante Y cuando lo remueve Se remueve por una Skill del oponente Tú robas una E invocas una bola Con lo cual Si te lo matan No pierdes ventaja ¿Vale? Y luego tendríamos El Haze gordo Y el Shinsenron gordo El Haze gordo Que es el de 4 Es un 20.000 Doble Strike Que cuando pega O combas con él Puedes matar Una carta en 3 mode De mayor coste Que las energías Del rival Descartándote Un Sautodragon Y cuando evoluciona Lo pasas a Active Mode ¿Vale? Entonces En la cadena De Haze Shinsenron Por muy pocas energías Tienes Un crítico Que ataca Y te recupera Una carta Y un 20.000 Doble Strike Que te puede matar Algo gordo O meter presión Encima Eso es ¿Vale? Y luego El Shinsenron De coste 9 Que es la carta Más importante De la baraja Sí Por 1 Y se vuelve Shinsenron De 4 Cuando tu oponente Es un bloque Revenge 30.000 Cuando tu oponente Juega Una Battle Card Tú puedes escoger Esa Battle Card Ignorando Barrera Y le niegas las skills Con lo cual Negaría todo Excepto los autos De cuando entran En el campo de batalla When you play this card Sí Esto es Entonces Pero niega crítico Niega Double Strike Niega Barrera Sí ¿Vale? Es brutal Y luego Cuando la remueves Pues robas 2 cartas Y Y jugas una de una Y invocas una bola Sí ¿Vale? Entonces La cadena es muy bestia Sobre todo la de Shinsenron Sí ¿Vale? Luego ya Como complementos al mazo Llevas 4 Jiru A buscar un Es muy bueno Porque te busca el Mechikabura O un Sado Dragon ¿Vale? Entonces Es bueno Un Sado Dragon De uno Te gusta También te puedes buscar También te puedes buscar El Super Combo de Gohan Que es de coste uno Que es de coste uno O el Goku de Crítico Que también es coste uno ¿Vale? Entonces Tiene muchísimos targets Y siempre es una carta Que la vas a jugar Sí Y vas a hacer ventaja con ella Pero lo más importante Es que Si no tienes el Mechikabura En la mano Esta carta Te lo suele encontrar El Mechikabura Es muy importante tenerlo Sí Luego ¿Vale? Juego Tres Mechikabura De dos Sí Esto es porque Me parece una carta Muy buena En plan Como complemento al mazo Tampoco tienes muchas más cosas que meter Podrías meter por ejemplo El Shinsenron promo ¿Vale? O alguna otra carta promo Y tal Pero esta carta me parece muy buena ¿Y el SCR de los Storms? Sí También Esa la cambiaría por el Gogeta Por ejemplo ¿Vale? Entonces Esta carta Es un por dos Un Deflect 15.000 Que nombras Un Character Y un coste Y tu rival no lo puede jugar Por ejemplo Si dices Shinsenron coste 9 Pues tu rival no lo puede jugar ¿Vale? Todo eso está muy bien Luego tenemos Sí Luego ¿Qué más cosas tenemos? El Gogeta Secreto Sí Que es porque no tenemos La secreta La secreta de los Storms No sé yo cuál sería mejor Porque en este formato Esta carta es muy difícil de parar O sea Sí que es verdad que le puedes tirar un counterplay y tal Pero Hay muy pocos negates Entonces si no te tiran un counterplay Es muy difícil que te paren el ataque Y es un triple strike 45.000 Que te hace un más 6 ¿Vale? Entonces No sé Me gusta mucho Y luego Tres Vegetas De counterplay De los Unison Solo llevo tres Incluso podrías quitarlos Porque aquí no vas a sacar mucha ventaja Pero Cuando juegas el Mexicabuelo en turno 4 Tener esta carta Que te defiende Te ayuda Te defiende Porque aquí En este formato Las bombas Empiezan a partir de turno 4 Turno 4-5 ¿Vale? Entonces Jugar esta carta Y protegerla Y protegerte de Alguna bomba gorda Pues está bien Oye Me gusta Bastante guay Sí El mazo es Bastante bueno La verdad Es muy sólido Mira nos comentaban Que si hemos comentado La Jinju Que si la veíamos viable Pues mira Si no la comentamos hoy La comentamos otro día Porque La idea es Montar todos los que se puedan jugar En el store Medianamente Que puedan hacer algo Después Durin nos dice Que si no meteríamos El sim promo O el sim Que dan en los stores El SCR Si si lo hemos comentado Si lo metería El sim promo Metería un par de copias Seguramente Si Y metería El sim secreto Básicamente porque es otra carta Que te puedes traer Con el efecto del líder Si Para tener el séptimo Por si acaso Si eso es Eso es Y además reduce el precio De la barja considerablemente Porque el objeto vale Centio y pico Si Y el otro te lo dan Con solo participar Así que La idea sería Quitar Que meter Un promo O dos O mucho Si Por ejemplo Podrías quitar Incluso los tres vegeta Si De counterplay Y meter Tres promos Tranquilamente O meter dos promos Y otra carta Si Y quitar el gogeta Por la secreta Y ya está Mira nos dice Dab Jusa Que lo que he dicho yo antes El sim de nueve Niega también los autos De entrar No Cuando es un When you play Entra Eso si entra Pero todas las demás habilidades No Si Así que Hemos terminado con Sincerron Que hacemos Pasamos a ver las partidas O ya empezamos a montar Mazos y dejamos las partidas Por otro día